¿Qué supone para vosotros esta cuarta edición? Pues para empezar un éxito, haber llegado hasta aquí, tener al país entero esperando esta cuarta edición, la gente que nos contacta por las redes sociales, es decir, pero ¿cuándo empezáis? ¿cuándo empezáis? Y tener una cuarta edición digna de contestar a nuestro público y a nuestros fans, con unos súper concursantes, con mucha cocina y con mucha diversión. ¿Qué nos vamos a encontrar en esta nueva edición, en esta nueva entrega? Bueno, pues yo creo que somos los jueces y Eva, somos los mismos, con lo cual unos concursantes nuevos, unas pruebas diferentes, muchas risas, mucha cocina, mucha tensión y la verdad es que se nota que nosotros cada vez llegamos mejor, que estamos hechos, que ya tenemos mucha más seguridad y eso se nota y yo creo que va a estar muy bien. Bueno, hemos visto que ha habido 20.000 candidatos, el listón ha subido. Bueno, el listón ha subido, 20.000 candidatos, 20.000 personas que quieren dejarlo todo para dedicarse a la cocina, es el mejor premio que podemos recibir de nuestros fans, saber que vamos a más en lo que es la gente que se presenta a los castings que antes. También hemos visto que ha habido un abandono, ¿cómo llevasteis eso? Bueno, pues al final nosotros hay veces que queremos también abandonar, porque esto es durísimo y claro, la gente no sabe lo que es la vida de la cocina profesional, pero la vida de la cocina profesional es muy dura, se creen que vienen aquí para salir a la tele, pero esto es heavy, entonces ya nos pasó con algún otro producente que se llamaba Churra, que lo llevó muy mal, perdió muchos kilos y lo pasó muy mal y esta vez pues hemos tenido una persona que nos ha dejado. ¿Y qué tiene Masterchef para que la gente lo siga eligiendo? La cocina, diversión, un formato súper cuidado, súper limpio, súper blanco, en el que no hay gritos, bueno, gritos, pero... Yo creo que al final comer al español le encanta y un programa que se dedique de cocina, que además tenga... Es que tiene todo, tiene turismo, tiene astronomía, tiene cultura, tiene pensión, tiene emoción, tiene personajes... De los candidatos que han pasado por otras ediciones de Masterchef, ¿alguno ha trabajado contigo? Sí, la verdad es que casi todos han pasado por mi casa porque ellos vienen todos a hacer prácticas o los cojo yo mismo para meterlos de extras cuando tengo mucho trabajo Y bueno, he tenido a Cristóbal, he tenido a Carlos, he tenido a Sally, he tenido a Eva, he tenido a Vicky, he tenido a Mateo... Bueno, pues a un montón de ellos que han pasado por mis cocinas y que sigan pasando todos los que quieran pasar porque yo estoy feliz. ¿Y para ti qué ha supuesto Masterchef? Porque tú ya tenías tu carrera en la cocina, pero... Bueno, pues sigo igual, sigo con mi carrera en la cocina, con mi catering, con mis cuatro hijos, con mis... Pues todas mis cosas que llevo a cabo, pues más trabajo, más diversión y esto es como un premio, ¿no? Que te digan para estar en este programa, estamos todos muy contentos.